Bueno, de acuerdo a las intervenciones que se van realizando y de acuerdo a lo que también ya habíamos hace más de un mes planteado, es necesario que en el sistema de agua potable las conexiones domiciliarias sean totalmente reemplazadas. ¿Por qué? Actualmente en la ciudad de Jipijapa tenemos problemas, tenemos inconvenientes de fugas de agua en su mayor parte en cuanto a su conexión domiciliaria, específicamente en un accesorio que está junto al collarín y cerca de la caja del medidor, que es un adaptador de compresión. Este adaptador de compresión está dando muchos problemas y se han hecho las gestiones tanto con el señor alcalde, vicealcalde, los ingenieros que forman parte de la administración del contrato y el contratista, a fin de analizar esta problemática que se está dando en este sector. Y es justamente en este preciso instante en cuando a través de este contrato y a través de obras adicionales se pueden incluir ciertos rubros que van a hacer de que se mejore el sistema de agua potable en cuanto a guía domiciliaria se refiere. Ahora, en lo que tiene que ver con el tema de alcantarillado, también hay algunas fugas o reboses, ¿tiene que ver ellos también con esto en cuanto a la regla? Bueno, contractualmente ellos no tienen considerados aquellos rubros, pero sí existe una responsabilidad que todo contratista debe tener que se encuentre algún problema, el problema no lo puede dejar ahí. Tiene que irlo solucionando en función de los parámetros que también determina la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y lo que le determina también la fiscalización del contrato y también la supervisión de los trabajos, en este caso los trabajos hidrosanitarios. Hoy por hoy, de acuerdo al avance de los trabajos, ya se han encontrado que alrededor de un 50% de cajas de revisión que son de mampostería ya están prácticamente dañadas. Entonces el contratista va a proceder a reemplazar todas aquellas cajas domiciliarias. Bueno, lógicamente que conforme avancen los trabajos van a encontrar otros problemas que también irán reparando. En cuanto a la alcantarillado pluvial, bueno, existe un compromiso y hay una coordinación a fin de dejar expedito el sistema de alcantarillado pluvial por parte de la empresa de agua potable. Si existen algunos daños que sean puntuales, los asumirá el contratista y la idea es que el sistema de aguas lluvia quede completamente funcionando. Regreso a la parte del agua potable. En el agua potable existen alrededor menos de 250 conexiones domiciliarias que se van a cambiar. No estaban consideradas todas dentro del contrato, pero ya se ha llegado a un acuerdo con la contratista y el municipio a fin de que ellos reemplacen todas las conexiones domiciliarias y reemplacen también todos los medidores de agua potable que existen en el sector. Entonces, estas cosas son y van a ser beneficiosas para los moradores del sector. En todo caso, ¿se está coordinando con esta empresa para que todo quede feito y evitar algún contratiempo? Bueno, se están haciendo las respectivas coordinaciones. Van a aliviar los problemas que posiblemente se vinieran en muy corto tiempo. Entonces, esto lo que va a hacer es más bien prolongar el periodo de vida útil de los elementos que conforman los sistemas hidrosanitarios.